¿Quiénes tenemos que declarar renta? Con la propuesta del Gobierno Nacional, hay alrededor de 450 mil nuevos colombianos que tendrían que empezar a declarar renta y no siempre a pagar impuesto a la renta. Algunos sí tendrán que hacerlo de acuerdo a su nivel de ingreso, otros sencillamente a formalizarse tributariamente. Esto es a partir del año 2018, no del 2017. Le quiero preguntar a los senadores si es verdad que la telefonía móvil también va a pagar más impuestos. La propuesta del Gobierno es subirle un 4%. Todavía no hemos entrado a discutir ese tema. Esperamos que no haya necesidad de este incremento y que se mantengan las tarifas como hoy están. ¿Qué insumos de la canasta familiar van a subir el impuesto? Por lo pronto, algunos insumos o productos que están contenidos en la canasta familiar se van a ver afectados en términos del incremento en el IVA, dependiendo lo que el Congreso determine, si es que finalmente se determina un incremento del IVA. Hoy ya hay productos como el aceite, como las margarinas, por solo mencionar estos dos, que están pagando la tarifa general del 16%. Si llegara a subirse este y otros productos, tendrían que pagar un diferencial adicional, que serían los puntos en que se incrementa el IVA.